Pero sobre todo, también en las malas, dice el Consejo Popular. Y ustedes y yo hemos estado en las dos, en las buenas y en las malas. Y no tengo duda que el próximo 17 de enero estaremos también juntos en las mejores, porque todos unidos vamos a volver a ganar. ¡Gracias! 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 Hoy estamos aquí, nuevamente, como hace nueve meses, cuando realizamos la primera convención de delegados para postularme como candidato al gobierno de Colima. Y gracias a su apoyo, gracias a su confianza, nos volcamos a la calle a platicar con toda la gente, a decirles que es lo que queremos de Colima y que lo vamos a hacer al lado de todos ustedes. Pero sobre todo también escuchar, a oír lo que la gente de Colima quiere para que su presente y su futuro se haga realidad. Y la experiencia que vivimos fue muy enriquecedora. Las campañas, como la que vamos a volver a realizar en estos días, permiten muchas cosas, pero sobre todo señalo de entrada a dos que me parecen muy interesantes. La campaña permite conocer, de manera directa, en cada lugar, cada persona, los muchos Colimas que hay en este que es un único Colima. Me explico. Colimas son muchos Colimas. Hay diez realidades diferentes y si nos concentramos en cada municipio encontramos diferentes demandas. No es igual Manzanillo que Comala. No es igual Armería que Villa de Álvarez. Todos son Colima, que es nuestra casa grande, pero a la vez son muchos Colimas. Las campañas sirven para ratificar el conocimiento que tenemos de sus problemas, de sus bellezas, de su potencial, pero también sirven para rectificar lo que creíamos que estaba pasando o lo que pensábamos que pasaba en Colima. Ahora se los puedo afirmar. Si presumía de conocer lo que quiere Colima, lo que necesita Colima, estoy convencido que como nadie conozco Colima y además sé cómo hacer que Colima progrese. Colima progrese. también las circunstancias, lo que ha pasado en este proceso electoral en Colima me ha permitido o más bien nos ha permitido a todos aprender algo muy importante ante las injusticias como lo fue la anulación de nuestro triunfo electoral o ante los retos que como esta nueva elección los aliados de este gran proyecto PRIistas, aliancistas, verdecologistas y ahora petistas sabemos canalizar ese coraje que se transformará en fuerza y ánimo para volver a ganar con mayor contundencia y con mayor diferencia, porque la mejor propuesta, la mejor estructura política los mejores hombres y mujeres, la gente buena de Colima está aquí presta a defender sus triunfos y sin duda listos para volver a ganar ¡Aplausos! 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 Porque queremos y necesitamos un programa de relanzamiento industrial y turístico para Manzanillo. Porque queremos mejores servicios en Colima. Porque tenemos que renovar la alianza con los empresarios, con los comerciantes, con toda la iniciativa privada. Porque para hacer y lograr todo eso que queremos y que soñamos los polimenses, tenemos que volver a ganar. Tenemos que volver a triunfar y demostrarles a los que apuestan, a los que piensan que anular es ganar. Que con nosotros, con la gente del PRI no se juega. Y que esta próxima alianza, con eso, les vamos a dar con la puerta en las narices y nos vamos a dejar fuera del gobierno. No vamos a permitir que arriesguen nuestro Estado.